El Partido Socialista ha solicitado a través de una nota de prensa que mediante medidas políticas se erradique la discriminación femenina en el ámbito laboral. La concejala Ana Lesquiera ha mostrado su apoyo al manifiesto a favor de la igualdad y contra la discriminación salarial. Asegura que para el PSOE es una prioridad en su agenda política y como ejemplo sitúa la presentación de una proposición no de ley en el Congreso. Los socialistas recuerdan que la mujer presenta una tasa de actividad 12 puntos inferior a la de los hombres. Realiza casi el 70% del trabajo parcial, tiene 16 puntos menos de contratos indefinidos y una mayor tasa de paro, además de cobrar como media un 23% menos que los hombres.